Sí, gracias a Dios es muy lindo para la institución y muy lindo también para los chicos y para el básquetbol de acá de Chilecito porque no tan solo ayuda a la institución sino también ayuda al básquetbol y también para que se puedan programar partidos de la aseación y siga creciendo nuestro básquetbol a nivel provincia. ¿Sin la ayuda del gobierno se dice todavía hacer todo esto? No, 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 esto sin la ayuda del gobierno no se hubiera podido realizar pero acá lo importante que hay que tener en cuenta es el tema de inculcarle hábitos a los chicos de una actividad deportiva para que luego ellos no tengan el vicio y se desvíen hacia otras cosas malas. ¿En esta cancha, edades, desde qué edad hasta qué edad practican todos los días? Y bueno, nosotros acá tenemos chicos desde los 6 años, tenemos hasta los más grandes, hasta chicos de 40, ya no tan chicos, pero tenemos toda esa edad y trabajamos de lunes a sábado, conteniendo esa franja de edades, distintas edades de los chicos. Bueno, están recibiendo el tablero pero también vemos la pintura, cómo se va a aplicar, qué va a pasar con las clases que das habitualmente. Bueno, nosotros tenemos programado para el receso de las vacaciones, entonces aprovechar ahí en el receso de las vacaciones para poder pintar la cancha porque la cancha necesita despintarla totalmente para que, bueno, pueda, la pintura pueda estar bien. Sabemos que es una pintura especial para piso, sobre todo de mosaico, una pintura para piso deportivo, así que, bueno, lo tenemos pensado, si Dios quiere, para las vacaciones ahora de julio, ahí con un grupo de padres pintar la cancha y, bueno, cuando vuelvan de vuelta, ahí ya poder empezar de vuelta con las prácticas, ¿no? ¿Y en cuanto al tablero, es fijo para esta cancha o va a ser rotativo para las otras canchas donde se juega el campeonato? No, no, el tablero va a estar fijo, va a ser tablero fijo cuando se programen partidos de la asociación que juegue el club, lo vamos a poder realizar acá y, bueno, porque si nosotros lo movemos se va a deteriorar, entonces la asociación cuenta con un tablero en donde ellos lo movilizan y, bueno, nosotros acá ya poniéndolo fijo va a ser de que se jueguen más partidos, ¿no? Y, por último, Gaby, quedan abiertas las inscripciones todavía, ¿tenés copos para más chicos? Digo, para la gente, los padres que por ahí están viendo y que todavía no mandan a hacer a sus chicos deporte. Sí, sí, nosotros todo el año tenemos abiertas las inscripciones, así que lo esperamos, tenemos distintos grupos, los vamos nivelando porque hay chicos que recién comienzan y entonces vamos nivelando por grupo hasta que después, ya una vez que han nivelado, pasan a sus distintas categorías. Y, bueno, déjame robarte este minuto, el 10 de mayo estoy organizando una especialización en entrenamiento deportivo para niños y también para alto y mediano rendimiento, en donde va a contar de cuatro módulos, un módulo por mes y lo va a dictar el licenciado Víctor García de La Rioja, en donde también vamos a hacer las clases acá en el Club Deportivo Cultural. Las clases van a ser de cuatro horas a la mañana y cuatro horas a la tarde, de las nueve hasta las doce y de las doce hasta la una, clases prácticas con barra y luego a la tarde entrenamiento para niños, entrenamiento deportivo, tres horas también y a las seis de la tarde, de las dieciocho hasta las diecinueve horas va a ser el entrenamiento con niños, ¿no? Así que, bueno, está abierta también la inscripción para profesores, para instructores, para todo el mundo que está al frente de chicos. Es la primera vez que se hace en Chilecito y, bueno, aprovechar porque es un gran profesional que viene de la ciudad capital de La Rioja y que está dictando cursos, sobre todo, todo acá en lo que es La Rioja, ¿no? ¿Dónde se tiene que inscribir la gente o para mayores informaciones? La gente se puede inscribir acá en el Club Cultural de las diecinueve hasta las veintidós, en el gimnasio La Nona Gin, inscribirse, el costo, un costo de inversión de doscientos noventa pesos, un módulo y, bueno, y los dos módulos, quinientos pesos. Son cuatro encuentros, una vez por mes, únicamente los domingos. Así que, bueno, aquel que es interesado, profe, no profe, instructores, que esté al frente de los niños, puede venir, inscribirse y, bueno, y de ahí aprovechar esta especialización en el entrenamiento deportivo, ¿no? No, gracias a usted.